Aprobado Le informo, concejal Presidenta, que se aprueba el orden del día Concejal Secretario Ya preguntó usted la aprobación Los concejales integrantes de la Comisión de Desarrollo Social y Bienestar que estén por la aprobación No, eso ya lo preguntó Perdón, gracias concejal Si quiere continuar con el siguiente orden del día, por favor Claro que sí Siguiente punto del orden del día es el informe de actividades por parte de la Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar referente a los meses de junio y julio del año 2020 Gracias, solo aquí hay una confusión, creo que no este es el mes de agosto y septiembre Ya el mes de junio y julio ya lo revisamos Perdón, fue una equivocación de mi parte en el documento Está bien Sería los meses de agosto y septiembre Sí, por favor Gracias secretario Según el uso de la voz Justo General de Desarrollo Social Gracias Sí, justo eso iba a preguntar si eran esos meses No Bueno, pues Disculpe Muy buenos días a todas y todos Gracias por la invitación y saben que siempre es un placer estar por acá Y bueno durante estos meses hemos estado llevando varias actividades Voy a mencionar las más relevantes Yo quisiera iniciar con el trabajo que se está haciendo con el sector salud Recordemos que el sector salud pues se rige no a un nivel municipal sino se centraliza desde el gobierno de la ciudad y nosotros colaboramos junto con ellos como alcaldía sin embargo prácticamente ellos son quienes ponen las reglas del juego y nosotros ayudamos a que se den a cabo Como bien saben pues el tema del COVID ha ido mejorando a nivel nacional y a nivel Ciudad de México han estado bajando ya el número de casos positivos Eventualmente se está disminuyendo un poco la curva de camas disponibles es decir hay más camas disponibles en estos momentos que hace algunos meses eso significa que si bien hay menos casos y de esos casos hay menos graves o que necesiten hospital Por otro lado en la alcaldía se han estado tomando medidas como la instalación de los kioscos de salud Estos kioscos recordemos que su principal función es ir a algunas colonias que tengan un alto índice de casos y entonces ahí se instala el kiosco para la atención para hacer brigadas de concientización del uso del cubrebocas o de los principales síntomas pero también se toman algunas pruebas para determinar si tienes COVID o no En ese sentido se instalaron cuatro kioscos de los cuales actualmente ya no está instalado ninguno ya todos se canalizaron a los centros de salud entonces eso significa que avanzamos en la instalación de los kioscos porque se dieron cuenta que ya no había más casos positivos entonces mejor para qué arriesgar al personal en todo caso pues se se movieron a los centros de salud y la ciudadanía puede acudir a estos centros a hacerse pruebas que sean necesarias de manera gratuita en ese sentido nosotros ayudamos al sector salud con estos recorridos que hicimos de concientización casa por casa de posible detección de algún vecino con COVID y también ayudamos con el tema de la sanitización digamos que estos recorridos iban conformados por tres instituciones el gobierno de la ciudad con la dirección de participación ciudadana del gobierno de la ciudad el sector salud y la alcaldía esas tres células iban recorriendo los clústeres que así se les denominan al conjunto de colonias cercanas o a la colonia que estuviera como atención prioritaria prácticamente no hemos incrementado esas colonias se dio un cambio de enfoque eso incrementó las colonias que teníamos en Azcapotzalco pero por este cambio de enfoque lo que se quería era hacer más pruebas no significa que hayamos tenido un incremento gigantesco en el tema de contagios sino simplemente se cambió un poco la dinámica que trae el sector salud y por eso se instalaron más kioscos de salud que les vuelvo a repetir ahorita ya no hay ninguno instalado ya todos se canalizan al centro de salud hemos estado trabajando con ellos de hecho la semana pasada apenas tuvimos de nueva cuenta una reunión con el sector salud nos explicó esto que le estábamos comentando y bueno nos dio panoramas en general de cómo iba la evolución de esta enfermedad y también nos mencionó que es una actividad que estamos haciendo desde el día de hoy la vacunación antirrábica esa jornada de vacunación antirrábica se está dando en nuestro centro de control canino y va a estar de lunes a sábado pueden llevar a sus mascotas perros o gatos animales de compañía a que se pongan la vacuna antirrábica de manera gratuita otro este también va a empezar a iniciar con base en lo que nos menciona el sector salud ya con la jornada de vacunación contra la influenza estamos esperando literalmente las vacunas y los tiempos todavía estamos a un buen tiempo recordemos que esta enfermedad es es a partir de una coyuntura climática entonces también no se recomienda que se ponga antes sino cuando empiecen los cambios de temperatura y estamos todavía a buenos tiempos de empezar a aplicarla ya les comentaremos cuando sea así porque igual va a ser un trabajo en conjunto por otro lado nosotros seguimos con el tema del medibus que tiene que ver un poco con el tema de salud este medibus ha estado recorriendo varias cosas en el mes de septiembre estuvo en Santa Bárbara este domingo estuvo en ampliación San Pedro Japa y en Maná está en Rosario en otra parte del Rosario distinta a la que estuvo en esta en el mes pasado que creo que iniciamos con ellos prácticamente ha tenido un gran éxito hemos repartido más de dos mil no es cierto hemos repartido como más de de 500 mastografías eso es muy importante y hemos tenido en casi todos los puntos más de dos mil consultas aplicadas eso significa pues que el camión se está aprovechando es un yo lo llamo un pequeño parche por estas personas que por miedo a contagiarse no quieren ir a un centro de salud y prefieren ir al medibus que te puedes atender pues cuestiones menores y puedes salir de la duda de algún padecimiento que tengas y obviamente la gran ventaja pues es el tema del mastógrafo que al final es una enfermedad que independientemente del COVID pues ha estado ahí y es como ustedes saben totalmente mortal si es que no se atiende a tiempo entonces seguimos con nuestras jornadas del medibus también seguimos con el tema de los comedores de hecho a inicios de este mes se anunció junto con el alcalde que íbamos a ampliar las fechas de los comedores comunitarios hasta el último día de noviembre y que también íbamos a ampliar a un comedor más que se instaló en la colonia San Álvaro realmente tenido muy buena aceptación en ese punto creemos que fue una decisión importante y significativa además por en dónde está ubicado ese comedor porque prácticamente desde la primera semana ya teníamos gente esperando este servicio y bueno eso se ha replicado en los ocho puntos en donde habíamos estado desde hace más de dos meses entonces seguimos con nuestros comedores hemos entregado más de 80 mil comidas en estos meses que han estado instalando los comedores por otro lado seguimos ya en un tema más educativo hemos estado trabajando con las directoras y las maestras de los CENDIS ellas han estado bastante capacitación de hecho la última capacitación que tuvieron fue a través del DIF de la Ciudad de México y en colaboración con Plaza Sésamo justamente para ayudar a estas profesoras pues a que la clase sea más didáctica en estos tiempos de COVID y aprovechamos justamente que nos están ocupando las instalaciones para que el DIF de la Ciudad de México pudiera entrar a hacer algunas remodelaciones a los CENDIS entonces casi todos los CENDIS y no es que la mayoría están en remodelación son remodelaciones de pintura de impermeabilistante de cambio de tuberías en algunos sentidos cambio de baño en algunos hasta nos hicieron un arcotecho cambio de juego de cocina digamos que es una remodelación integral y que pues va a ayudar mucho a que cuando los pequeños puedan entrar a clases pues tengan mejores espacios y condiciones esto fue a través de un convenio que se firmó con el DIF de la Ciudad de México y por supuesto con obras de la Ciudad de México por otro lado no hemos tampoco quitar del renglón a hacer algunas actividades tanto culturales como deportivas seguimos con nuestra nuestro calendario virtual en estos dos sentidos y las últimas actividades que hemos hecho fue el Bicinema que fue el fin de semana pasado tuvimos una muy buena aceptación todo con la sana distancia con sus medidas de salud adecuadas se proyectó una película que se llama Ciclo y en donde nos acompañó la directora que se llama Andrea Martínez si no mal recuerdo y pues pudo acompañarnos a la primera función que se dio tuvimos interacción con los vecinos y realmente fue un impacto positivo en estas actividades pocas que se pueden hacer en esta coyuntura de COVID y ahí pues juntamos tanto la parte cultural como la parte deportiva con el uso y fomentando el uso de la bicicleta yo creo que con esto bueno además de eso obviamente en el tema del 15 de septiembre pues estuvimos en toda las la la dirección y ejecución de las actividades alrededor del 15 de septiembre ahí yo quisiera apuntar las cosas que se realizaron fue semipresencial ¿por qué semipresencial? porque hubo actividades meramente virtuales pero también hubo actividades presenciales tuvimos seis conciertos itinerantes de mariachis en algunas unidades habitacionales eso fue de manera presencial y de manera virtual tuvimos un concierto de la sonora dinamita y tuvimos también algunas charlas culturales con algunos expertos en la materia y por supuesto el grito de nuestro alcalde también fue de forma virtual prácticamente estuvimos inmersos en esas actividades y bueno al final también se escogieron siete puntos de la alcaldía en donde lanzaron juegos pirotécnicos entonces con eso prácticamente concluimos el informe no sé si hay alguna duda o comentario pues quedamos a la orden si yo quisiera preguntarle algunas cosas referente al informe ya me contestó lo del comité de salud muy bien a mí me gustaría saber bajo qué criterio se escogieron las unidades habitacionales en las cuales se llevaron a cabo estos conciertos de mariachis porque yo me doy cuenta que como que siempre son las mismas entonces no sé cuál sea el criterio si usted me pudiera contestar sobre lo de el programa de salud itinerante habíamos quedado que usted nos haría favor de mandarnos el calendario para que los concejales estuviéramos enterados en qué colonias iba a estar colocado y qué tiempo para nosotros poder también hacer una difusión entre los vecinos y se pudieran acercar de más espacios a donde no ha llegado también el programa respecto a la jornada de vacunación antirábica ¿cuándo inicia y cuándo termina director? ok serían todas el programa de cine que nos menciona en qué colonia o en qué lugar estuvo la primer función en qué lugar se llevó a cabo y cómo va a ser si lo van a llevar a cabo en otras partes en otros territorios de la alcaldía y también el criterio para para que ustedes el criterio en el que ustedes se van a basar para poderlo realizar en cada espacio por favor eso sería todo no sé si alguien más tenga alguna duda o ya nos vamos con eso ok bueno el criterio de las unidades habitacionales las tomamos por el espacio y si nos basamos en los conciertos que tuvimos previamente justamente lo que no queríamos es que hubiera un riesgo de que los vecinos se pudieran bajar o que sufriéramos algún tipo de posible contingencia sanitaria justo porque no sabíamos bien en dónde ubica el sonido en dónde ubica a los mariachis entonces se tomó como consideración el trabajo que se había hecho en meses pasados y por el tema del espacio aprovechar mejor el espacio para que más vecinos pudieran observar y escuchar el concierto en el tema del calendario del medibus si les mandé el calendario mensual si quieren se los vuelvo a mandar y mandamos también el calendario de octubre que apenas yo creo que esta semana lo estaríamos terminando de igual manera les había comentado desde la sesión pasada si tienen algunos puntos háganmelo por oficio para tener un expediente de solicitud y vemos de qué manera podemos ya sea que ya la tuviéramos contemplada decirles qué día en qué semana si no la tendríamos contemplada hacer los cambios pertinentes pues para tener contemplada esa colonia la jornada de vacunación inicia el día de hoy y termina el día sábado va a estar en el centro de control canino es totalmente gratuito y bueno pues tenemos muchas vacunas entonces prácticamente es abierta la invitación a la población y del tema del bicicinema esa actividad la hicimos porque el día de mañana es el día mundial sin auto entonces lo hicimos en ese marco de ese día no tenemos un calendario para ir a otras colonias fue en el parque Tezosomoc y el día de mañana por ser el día digamos internacional vamos a tener una tercera función de la misma película esta actividad no nos costó ni un solo peso ya que la directora de la de la película no nos cobró derecho de autor entonces prácticamente aprovechamos pues justo esta posibilidad que nos estaba dando para poder proyectarla por temas de lluvia no sabemos si podemos hacer un calendario más amplio porque ha estado lloviendo entonces vamos a evaluar si es que se pueden hacer otro tipo de actividades en este sentido justo porque no queremos que la gente pues se enferme de gripa porque ahorita pues se pueden complicar y se pueden malinterpretar los síntomas entonces estamos evaluando si es que hacemos otra función y prácticamente todo sería en el parque Tezosomo que es el parque que mejores condiciones tenemos para hacer esta actividad muy bien bueno le agradezco solo si una observación me gustaría que ustedes respecto a los conciertos que llevan en los territorios de la alcaldía en los diferentes territorios pues no se tomaran en cuenta otros otras unidades territoriales porque siempre son las mismas y de verdad de verdad director la gente se nos acerca a los vecinos muy molestos porque ellos pareciera que no se dan cuenta pero sí sí son muy observadores y es lo primero que nos de alguna forma reclaman porque no preguntan reclaman porque siempre son los mismos lugares porque no nos toman en cuenta los demás entonces si hay lugares de espacio en las unidades habitacionales para que por favor se tomen cuenta en las próximas acciones sobre este tema y podamos atender a toda la ciudadanía no que siempre sean las mismas por favor le agradezco sí sin problema si hacemos vamos a revisar el tema presupuestario y si podemos hacer algunas actividades así o en dado caso que la coyuntura nos obligue a hacerlo de esa manera para algunas actividades coyunturales por supuesto que estamos abiertos a reunirnos con ustedes pues también para hacer un calendario en conjunto y también tomar las peticiones que ustedes puedan tener de algunas unidades habitacionales o colonia sin ningún problema me parece bien gracias pues agradezco su intervención agradezco la información que nos ha dado que de verdad es es muy muy importante no sé si mis compañeros concejales tengan alguna pregunta más o podemos Nancy hizo una pregunta en el chat ah muy bien concejal gregoria no sé si me permita también a mí por favor claro que sí adelante de tu cámara adelante concejal Daniel ah ok este sí en relación a la entrega de las mastografías comentaba el licenciado Arturo que se habían entregado alrededor de 500 solamente saber de esas de ese número cuántas de esas mastografías o los resultados salieron positivos no sé si habrá algún porcentaje no pues eso es eso me imagino muy bien sí solamente eso concejal muchas gracias gracias concejal Nancy sí era nada más respecto a una duda que nos decían los vecinos de los horarios de los parques en específico del Alameda Norte y del Tesozomo porque de repente les acortan los horarios y nada más les avisan ya vamos a cerrar más más este temprano o vamos a abrir más tarde entonces ellas tienen ya como una programación a la mejor de a qué hora van a correr ¿no? a la Alameda o algo y de repente no este pues no ya solo se topan como con el letrero además que por ejemplo nos manifestaban que antes aunque sea días festivos pues hay personal tal vez de fines de semana y días festivos ¿no? y se abrían los espacios pero ahorita que acaba de pasar por ejemplo el 16 de septiembre no se abrió ¿no? en estas en estas fiestas pasos sí saber muy bien en qué los consejas Nancy ya la perdimos y pues bajo qué elementos están estipulando así muy bien ¿sí me escucharon la pregunta? sí me voy a quitar el cubrebocas sí 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 la escuchamos sobre los horarios sí sí la escuchamos la Alameda Norte y el Parque de Susomo muy bien sí más bien eso sí gracias inicio con el tema de la pregunta del consejal Daniel sí solo era eso mira realmente este este mastógrafo no te da positivos o te da negativos te da niveles entonces si sale un nivel uno dos o tres digamos que está todo bien si hay un nivel cuatro digamos que te mandamos a hacer estudios más precisos y si sale un nivel cinco te te canalizamos para que te hagan un estudio confirmatorio no tenemos número exactos pero aproximadamente de cien estudios que se hacen cinco salen con nivel cuatro o cinco es decir estamos hablando como de un cinco por ciento seis por ciento en mucho de estos resultados que salen pero no tenemos un número preciso y por otro lado y bueno y tampoco significa que si te sale un nivel cuatro o cinco digamos que te canalizamos ya hacer alguna biopsia o algún estudio más específico para determinar si es algo benigno o maligno otro lado de los horarios se están abriendo de ocho a seis hemos tenido algunas complicaciones con los horarios y eso tiene que ver también con el tema del 15 porque recordemos que tenemos el 20 por ciento de mi plantilla de la plantilla actualmente la mayoría de las personas que están laborando están laborando desde casa o en su caso pues están en resguardo domiciliario por el tema del COVID porque son personas vulnerables esto pues ha impactado en algunas áreas la mayoría en cultura y en deporte pues porque la mayoría del personal tiene más de 50 años de edad y son personas operativas entonces la prioridad de nuestro alcalde y de la dirección es que no vamos a arriesgar la vida de absolutamente nadie justamente por eso se ha tomado la determinación de que si es así se cierran los espacios aunque haya las condiciones propicias para hacerlo se van a cerrar si es que el personal está en un grado elevado de que pueda contraer el virus y que se pueda complicar su cuadro en ese sentido pues si les pedimos que también nos ayuden al tema de la concientización con los vecinos explicando justamente eso todas las áreas estamos sufriendo de de esta falta de personal pues porque al final vamos a priorizar siempre la salud y la vida de nuestros compañeros y compañeras justamente por eso también tomamos la determinación de que el día 15 no se abriera porque de por sí somos pocos y los pocos pues no han tenido ningún día de descanso entonces preferimos también que ellos tengan una tranquilidad y un tema emocional pues para que puedan continuar con sus labores que han sido de manera extraordinaria yo siempre aprovecho el tiempo para agradecerles y felicitarlos por esta labor que están haciendo en esta época de pandemia pero pues prácticamente es por eso muy bien entonces no tiene horarios específicos ahorita no si digamos que son de 8 a 6 y en dado caso que se llegasen a enterar que van a cerrar temprano que nos puedan notificar pues para ver qué fue lo que pasó Sí, sin ningún problema Gracias Consejal Daniel ¿tenía otra intervención? No, Consejal solamente agradecer al licenciado Arturo un comentario y bueno el dato que nos proporciona para hacerse saber a las personas que nos han preguntado Muchas gracias Consejal Muchas gracias Arturo No, gracias a ustedes Consejal Secretario ¿podemos dar paso por favor al siguiente punto del orden del día? Damos paso al siguiente punto del orden del día que es el informe de actividades por parte de la Comisión del Consejo de Azcapotzalco de Desarrollo Social y Bienestar Cedo el uso de la voz a la concejal presidenta Gregoria Alonso Ríos Sí, gracias Pues sí esta comisión como nos vemos pues un poquito atados de manos por la contingencia hemos estado saliendo un poco a la calle más que nada recabando pues los puntos de vista de los vecinos mediante respecto a las acciones que está llevando nuestra alcaldía por medio de nuestro alcalde el doctor Vidal Llerena la ciudadanía pues se muestra un poco inquieta por el mismo tema pero agradecida por todo lo que está este en los programas que están llevando a cabo los comedores son una maravilla el Medibus sí 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 lo reclaman en otros lados creo que sí tenemos que hacer como una mesa de trabajo para poder ver otros puntos de la alcaldía hay mucha inquietud respecto a los trabajos la gente en la mayoría de verdad ya se está quedando sin trabajo los trabajos que se perdieron ya no se han podido recuperar hay mucha necesidad entonces lo único que les podemos explicar es que ya no hay presupuesto ya no hay para seguir con más programas sociales ellos lo entienden pero pues la necesidad los lleva a veces a hacer un poquito recios en su pensar pero bueno seguiremos caminando también damos gracias a nuestro alcalde por por las acciones de de algunas cosas que se repartieron para ayudar a los vecinos en algunos puntos de la alcaldía sabemos que no es suficiente pero bueno sabemos que él hace y todas las áreas hacen lo mejor posible por ahí tenemos otros solicitudes pero bueno las haremos llegar por medio de nuestro secretario técnico a las áreas correspondientes y no me queda más que agradecer las acciones que ha llevado a cabo la dirección de desarrollo social y bienestar con la anuencia de nuestro alcalde gracias gracias porque de alguna forma se ha mitigado la necesidad de los ciudadanos la inquietud que han tenido ellos ante esta pandemia que de verdad nos ha dejado muy vulnerables pero muchas gracias y creo esto por parte de la presidencia este compañeros concejales de esta comisión ustedes tendrán algo algo que decir compañeros algo que informar bueno por mi parte hemos estado haciendo recorridos para igual seguir escuchando a los ciudadanos en estos y también supervisar que se esté llevando a cabo de la mejor manera en temas como los comedores y el medibus las personas se encuentran muy muy agradecidas porque es un tema que les ha les ha podido ayudar y de verdad que el director nos ayude a hacer llegar al alcalde el mensaje de agradecimiento de los vecinos y en buena hora se fue a poner el nuevo comedor ya tenemos nueve en vez de ocho y bueno simplemente hemos estado siguiendo muy de cerca los trabajos que desde la dirección general de desarrollo social se están implementando aquí en la alcaldía gracias si no hay más intervenciones podemos pasar al siguiente punto por favor ok siguiente punto el orden del día es asuntos generales no sé si hay alguien que quiera hacer uso de la voz habrá alguien que quiere hacer uso de la voz en asuntos generales no creo que no continuemos por favor siguiente punto el orden del día cierre de la sesión si gracias agotado los puntos del orden del día declaro concluida la séptima sesión ordinaria de la comisión de desarrollo social y bienestar de la alcaldía escapotzalco del año 2020 siendo las 11 46 del día 21 de septiembre del 2020 agradezco la presencia de todas y todos igualmente a las a las y los ciudadanos que nos siguen en la transmisión por redes sociales tengan excelente día director solamente me recuerdo mi oficio por favor no me ha contestado mi oficio esta semana queda sí gracias